¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Desde las 3 de la tarde de mañana viernes 29 de abril y hasta las 12 de la noche del lunes 2 de mayo, la Dirección General de Tráfico pone en marcha un dispositivo especial para regular y ordenar la circulación de los 5 millones de desplazamientos de largo recorrido previstos por carretera. Este año, como el 1 de mayo, Día del Trabajador se ubica en domingo, algunas comunidades autónomas como Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana han trasladado dicha fiesta al lunes 2 de mayo, ampliando así en un día más su tiempo de ocio y descanso. A estas autonomías se le suma también la Comunidad de Madrid, que celebra su festividad autonómica el 2 de mayo. Los principales movimientos se producirán de salida de los grandes núcleos urbanos, afectando el tránsito de vehículos, sobre todo desde el interior a zonas costeras del Mediterráneo y del sur de la península, así como a zonas turísticas de montaña o segundas residencias. Las horas más desfavorables para viajar serán entre las 4 de la tarde y las 11 de la noche del viernes, 29 de abril, y entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde del sábado, periodos en los que se prevé una circulación más intensa en las principales vías de la red de carreteras. De regreso, los principales problemas se producirán el lunes por la tarde las entradas de las grandes ciudades en aquellas comunidades en las que el día 2 haya sido festivo. Las horas en las que se prevé mayor intensidad circulatoria son entre las 4 de la tarde y las 11 de la noche. Atentos a estas y otras noticias que abordamos hoy. Titulares, y empezamos. Declara el alcalde de Úbeda, Marcelino Sánchez, tras la denuncia por presunta prevaricación del sindicato Manos Limpias, el municipio anuncia que denunciará a la formación por falsas acusaciones. Se presenta el dispositivo municipal de tráfico y seguridad de cara al buen desarrollo de la romería de la patrona de Úbeda, la Virgen de Guadalupe, que se celebra este próximo fin de semana. Se retoma la programación del Festival Internacional de Música Ciudad de Úbeda, tras la Semana Santa con el concierto de Ana Belén y Rosa Torres Pardo en el Hospital de Santiago. El Ayuntamiento de Baeza celebra sesión plinaria para, entre otros asuntos, aprobar provisionalmente el Plan General de Ordenación Urbana para el municipio. Vista hoy en el juzgado de instrucción número 3 de Úbeda sobre la denuncia del sindicato Manos Limpias al alcalde de la ciudad uvetense por un presunto delito de prevaricación, Marcelino Sánchez responderá también a través de la justicia. Esta mañana cita en los tribunales. El alcalde de Úbeda, Marcelino Sánchez, acudía a declarar en el juzgado de primera instancia instrucción número 3 de Úbeda por una denuncia formulada desde el sindicato Manos Limpias por un presunto caso de prevaricación al concederse licencia de primera utilización a unas viviendas en la ciudad uvetense. El primer edil ha insistido en que todo esto se trata de una forma de ensociar su vida política y su imagen, de contaminar la campaña electoral, y ha vuelto a indicar que se trataba tan solo de un asunto estético y que esas familias necesitaban ya sus viviendas. Sánchez anunciaba a sí mismo que va a denunciar al sindicato Manos Limpias por falsas acusaciones. Hay un grupo de personas muy interesadas en que mi comparecencia electoral esté salpicada por acusaciones falsas. Esas acusaciones falsas han quedado, por mi parte, puestas de manifiesto ante su señoría y, sinceramente, yo creo que esto es efectivamente una manera de querer ensuciar mi vida personal, mi vida política y de querer contaminar la campaña electoral con el candidato del Partido Socialista en los tribunales. Yo voy a actuar en consecuencia, pero es que recuerdo a la ciudadanía que se trata de un asunto en el que hay una cuestión puramente estética, que se ha modificado la propia ordenanza y que se trataba de decidir en que si una cuestión puramente estética podía estar ocasionando, porque el alcalde no firmara una licencia de primera ocupación, una cuestión puramente estética podía seguir haciendo perjuicio a una serie de familias que tenían necesidad de tener sus casas en plenas condiciones para sus trámites bancarios, para sus trámites de la luz, del agua, etcétera, etcétera. Yo decidí que no podíamos estar perjudicando a esa familia para una cuestión estética, que, además, los mismos informes técnicos me recomendaban que modificáramos la ordenanza, cosa que se hizo, y que se iniciara un expediente sancionador, cosa que se hizo. Todo preparado, amplio dispositivo de tráfico y seguridad para la celebración de la Romería de la Virgen de Guadalupe, este año más pendientes que nunca de la climatología. La fiesta de la patrona se acerca y el Ayuntamiento última a todos los preparativos para que su desarrollo sea lo más normal posible, de nuevo puesta en común de las necesidades por una parte de la archicofradía y las premisas sobre las que trabajarán desde el área de tráfico y seguridad ciudadana, así como otras como mantenimiento, limpieza y festejos, también muy implicadas en estas fechas. El objetivo es común y, visto el éxito del año pasado, se persigue consolidar una romería de dos días, en la que toda la ciudadanía tenga tiempo y forma para disfrutar de la chiquitilla del gabellar. Repite de nuevo el concurso de carrozas y se anima a participar del amplio programa de actividades preparado. Seguimos colaborando en el sentido de amenizar en la aldea el domingo, apostar también por la participación de las hermandades, de los distintos colectivos, en la elaboración de carrozas para acompañar a la Virgen, que habrá ese concurso que se realiza desde el Ayuntamiento con los tres premios de 250, 150 y 100 euros para las carrozas ganadoras. De aquí hacemos ese llamamiento, que ya tuvo una situación magnífica el año pasado, y esperemos que se consolide y que haya aumentado con respecto al año pasado. Y decir poco más, animar y incentivar a todos los vecinos y vecinas de Úbeda que no se desplacen a otros lugares y que acudan a ver, a visitar y acompañar a nuestras patronas. Novedades este año atendiendo a las posibles inclemencias meteorológicas, lo que ha premiado por encima de todo la seguridad de los romeros. Como momento más complicado, el que podría llegar a producirse en el camino de bajada, por lo que a pie podrá hacerse a partir de las seis y media de la mañana. De Santa Eulalia hacia el santuario no se va a dejar, por eso estará la Guardia Civil la que ha estado con nosotros y que vamos a agradecer especialmente su celo en esos días, pues no dejará a nadie bajar hasta las seis y media. Por supuesto la gente puede seguir bajando al santuario, a misa, en el autobús que está como siempre. La gente puede ir por la carretera normal hacia Vilches y ir a misa en su coche. Lo que estamos hablando es del traslado de la Virgen a campo otra vez casi, que es como se hacía habitualmente. Hemos visto que eso tiene una serie de dificultades, entre otras cosas porque un puente que existía ahí, grande, que no es propiedad de… antes de la Concepción Hidrográfica, ahora la Agencia Andaluza del Agua, pues se la ha llevado. La gente podrá observar que allí había un arroyo que podíamos cruzar antes andando en verano y que ahora es imposible porque tiene hasta cinco metros de profundidad. La intención es facilitar el desarrollo de la romería para el disfrute de toda la ciudadanía y las personas que llegarán de fuera como cada año. También es importante seguir las instrucciones de los operativos de la Guardia Civil y Protección Civil. Además se ha arreglado el camino de Calatrava, pero se estará pendiente hasta última hora para que no existan problemas al respecto con las posibles lluvias. Y para poder mantener el acceso a Santa Eulalia se mantendrá el servicio de grúa y policía local que ejecutarán las pertinentes sanciones si se aparca individuamente en la carretera y no en la zona habilitada al respecto en el campo de fútbol. Se presenta la lista del PP en un acto público en el que ha participado la diputada autonómica del Grupo Parlamentario Popular del País Vasco y vocal del Comité Ejecutivo Nacional del PP, Mané del Mar Blanco. Ya se dieron a conocer apenas seis días antes de que el plazo para la presentación de candidatura se expirara, pero hoy la ciudadanía ha podido poner cara a los hombres y mujeres que acompañarán al candidato popular José Robles a la alcaldía uvetense. La cita se ha desarrollado este mediodía en los salones con destable con la presencia de dirigentes del partido a todos los niveles, entre las que ha destacado la presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, María del Mar Blanco, hermana del concejal popular que fuera asesinado por la banda terrorista ETA, Miguel Ángel Blanco. La titular ha querido avalar con su presencia y apoyar la candidatura encabezada por Robles y que recordemos está formada por personas como José Manuel Gómez, Misericordia Herrera, Francisco Jurado, José Folmedilla, Virginia Ruiz, José Antonio Jiménez o José Luis Romera, entre otros nombres. La Oficina de Turismo de Úbeda, objeto de críticas para la Plataforma por Andalucía Oriental, dicen que la Junta no ha cometido la intervención que en su día se demandó. La Plataforma por Andalucía Oriental ha manifestado su malestar, por lo que consideran una chapucera reacción de la Junta de Andalucía a la nota de prensa enviada por esta asociación el pasado verano, en la cual denunciaban la precaria situación de la Oficina de Turismo de Úbeda. Tras la denuncia formulada por la Plataforma por Andalucía Oriental, critican que la Administración sevillana se limite a simular obras en el Palacio Marqués de Contadero mediante la colocación de andamios y señales de obra y lo catalogan de falso decorado en el que falta lo esencial, dicen obreros empleados en las tareas. De esta forma, dicen que no se atiende su demanda de urgente rehabilitación del edificio y se insulta la inteligencia de los subetenses. Añaden que los turistas que visitan esta ciudad, señera, necesitan encontrarse cómodos y bien atendidos en unas instalaciones que respondan a las expectativas de nuestros visitantes y el patrimonio monumental de Úbeda necesita de unos servicios turísticos acorde con sus virtudes. Izquierda Unida de Ibros se pronuncia al respecto al plan contra las inundaciones que acomete la Junta desde hace días. Aquejan que el proyecto que se aprobara el Pleno del año 1992 no se haya llevado a cabo por ninguna corporación. Izquierda Unida de Ibros ha defendido en las últimas horas que el problema de las inundaciones siempre fue y sigue siendo una prioridad para ellos. Recuerdan que en 1992 el grupo de izquierdas hiciera un estudio en relación a esta problemática, planteando una alternativa para la puesta en marcha de actuaciones que evitaran las mismas. Un plan que se aprobó en Pleno y que según critica la formación no se haya puesto en marcha en gobiernos sucesivos. Sus quejas pasan además por obras, dicen sin terminar, como la actuación tras la inundación de 2009 de Movedado desde el arroyo a la salida del pueblo hasta llegar a los bancos. Dicen que es incomprensible que en el caso de esta bóveda se haya dejado sin terminar al principio de la Alameda sin llegar a los bancos, convirtiendo esta obra en ineficaz. Ibu critica a sí mismo que hayan tenido que producirse una y otra vez inundaciones desde los bancos por el Camino Viejo y la isla, por la Fuente del Valle, y que haya sido en la Semana Santa y a poco tiempo del inicio de la campaña de las elecciones municipales el momento de reaccionar de manera tímida, oportunista y nuevamente intentando engañar a la gente desde los gobiernos de la Junta y el propio Ayuntamiento. Plantean poner en marcha un verdadero plan urgente de prevención de inundaciones en distintas zonas como la isla, arreglo de la Alameda hasta los bancos, resolver el problema de la canalización del paseo de la Constitución, mejora del Puente de Entriana o la Fuente del Valle. Más asuntos estos que llegan a continuación, los firma, como siempre, nuestro compañero Juan José Ballesteros. Adelante. Esta noche se retoman las actividades de la XXIII edición del Festival Internacional de Música Ciudad de Úbeda en el Auditorio del Hospital de Santiago con la actuación de la cantante y actriz Ana Belén y la pianista Rosa Torres Pardo. De esta forma ofrecen un recital bajo el título Música callada, la vida rima, ideado a modo de diálogo entre piano y voz, música y poesía, cantos y palabras, gracias al guión del poeta Luis García Montero y la escenografía de José Carlos Plaza. El original espectáculo que se podrá ver por primera vez en Andalucía, las dos artistas recuperan obras de Francisco Monpó, San Juan de la Cruz, Carlos Guastavino, Isaac Calvéniz y Antón García Abril. De la misma forma, se ha presentado la Feria Profesional de Jóvenes Intérpretes que se celebrará del 11 al 15 de mayo con la colaboración, entre otras entidades e instituciones, de la Academia de Estudios Orquestales, Fundación Pública Andaluza, Barenboa Insight y los Conservatorios Profesionales de Úbeda, Linares y Granada. Esta misma tarde, se celebraba en el Ayuntamiento de Baeza una sesión ordinaria de pleno para tratar una serie de temas entre los que destaca la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbanística de Baeza y las mociones resolutivas y no resolutivas de los grupos políticos en caso de haberlas, así como otros temas de interés dentro del entorno de la ciudad de Baeza. Sin desplazarnos de la localidad baezana, el Ayuntamiento ha informado del estado de las obras que se están desarrollando en viales de la ciudad y de su implicación en el tráfico rodado. Por un lado, fuentes consistoriales indican que durante esta semana se han iniciado las obras del segundo tramo de la calle Gaspar Becerra, cuya primera fase desde el paseo hasta la calle Cardenal Benavides ya ha sido concluida. La totalidad de la calle, sin embargo, permanecerá acortada al tráfico. Otras obras que continúan con su ejecución tras la breve pausa de la Semana Santa y de la lluvia son la peatonalización y la adecuación de la calle Cardenal Benavides que se ha parcelado en cuatro tramos. El primero de ellos está prácticamente finalizado por lo que ya se ha comenzado con el segundo. Por último, otra de las obras ya iniciadas en el primer trimestre del año, las de la calle San Vicente y Gloria, continúan desarrollándose sin incidencia y aunque ya se ha instalado el saneamiento de la calle San Vicente, la calle permanece cerrada al tráfico. Un nutrido grupo de sabioteños han partido esta madrugada hacia el Cerro del Cabezo para vivir con intensidad la romería de la Virgen de la Cabeza en Andújar. A través de las carretas han desarrollado diferentes paradas como es el caso de Bailén, algo por otra parte tradicional para continuar y llegar al río Jándula. Una parte de ellos regresarán al municipio y recogerán a otros ciudadanos para trasladarlos al Cerro del Cabezo y vivir una jornada de convivencia dentro de esta romería. La Fundación para la Educación y la Formación Infantil a partir de su proyecto Olivares sin Fronteras ha celebrado en la Guardería Municipal un sorteo de un carro de la compra repleto de alimentos y productos de primera necesidad. Mediante la donación de un euro han realizado este sorteo del cual la cantidad económica recaudada tiene como destino la creación de dos aulas en el poblado de Diara situado cerca de San Luis en Senegal. Desde la asociación la presidenta Gloria Romero destaca la gran solidaridad del pueblo de Úbeda con el colectivo que ha sido clave para desarrollar esta iniciativa puesto que se han vendido 5.000 papeletas. Asimismo, algunos comerciantes autóctonos han intervenido en este carro solidario con la donación de alimentos y productos para completarlo. La idea surgió a partir de un viaje a África donde han establecido lazos de unión con el hermanamiento de la escuela de Diara. A mi vuelta de África decidimos emprender un trabajo para recaudar fondos para el proyecto. Yo creo que casi tenemos todos los fondos gracias a la solidaridad de la gente de Úbeda fundamentalmente de la escuela nuestra en la que se han volcado todos los padres, madres y todo el personal y bueno, nos faltan algunas cosas por hacer hasta julio que emprendemos este proyecto para construir dos aulas y una biblioteca en este poblado. Después de dos años con la instalación de la zona azul en Úbeda el Consejo Local de Izquierda Unida ha entrado a valorar la puesta en marcha de esta propuesta. A pesar de que desde la formación advierten de los beneficios que conlleva el desarrollo de la misma Diego de la Cruz Martínez candidato a la alcaldía por el partido indica que hay demasiadas zonas de aparcamiento con esta prestación en el casco urbano. Asimismo la señalización de algunos de estos espacios provocan dudas y molestia entre los vecinos que intentan aparcar su vehículo y los que intentan transitar por la zona. El candidato indica asimismo que se debería haber tenido en cuenta a los residentes colindantes en estos aparcamientos con unas tarjetas especiales para ellos. Finalmente pone de manifiesto que el pavimento a la hora de estacionar se encuentra en muy mal estado en algunos puntos de Úbeda lo que supone que los automóviles sufran desperfectos. En otro ámbito Diego de la Cruz Martínez asegura que están manteniendo reuniones con diversos colectivos de Úbeda. Uno de ellos es la Asociación Local de Comercio, Servicio e Industria Alciser con los que han planteado la creación de una estación de autobuses soterrada. Aquí en lo que es la estación de autobuses se podría poner perfectamente la estación podría ir soterrada y en la parte de arriba podría ir un aparcamiento y un centro comercial. Pero es que incluso no se descartaba la idea y a nosotros nos pareció bien porque es factible sacar la estación de autobuses fuera de lo que es el casco de la ciudad. Todos sabemos las dificultades que tienen los autobuses de línea cada vez que entran a la ciudad con el tráfico con los coches mal aparcados y les cuesta verdaderamente trabajo acudir a hacer su ruta. Entonces desde Alciser planteaban que no descarta la idea de que se pudiera construir un autobús a la entrada de Úbeda según se viene de Baeza. Otro de los puntos que han tratado desde Unión Progreso y Democracia es la inseguridad ciudadana que recae principalmente sobre niños y niñas de Úbeda. Según indica Manuel Martos número 2 del partido se trata de una inseguridad silenciada puesto que los jóvenes se ven extorsionados frecuentemente y no tienen opción de reaccionar como debieran y así lo han puesto de manifiesto asegura después de conocer los numerosos casos de robo de dinero y bienes personales que se han sucedido durante las festividades de Semana Santa. Hasta el momento no se han puesto solución a este problema ya que los afectados no llevan a cabo las denuncias necesarias por miedo a represalias o porque dicha denuncia no llega a buen puerto al tratarse también de menores los que ejecutan los robos. De esta forma desde el partido han propuesto una iniciativa que pasa por la creación de un blog en internet donde las víctimas de estos atracos pueden relatar de forma anónima los hechos que les han ocurrido. Hemos creado un blog aquí tenemos la dirección un blog post a la inseguridad ciudadana en Úbeda donde en este blog se hace una pequeña introducción del problema y principalmente lo que se anima es que de forma anónima quede claro que es de forma anónima cualquier persona pueda hacer la denuncia de un hecho que haya sufrido de este tipo. Entonces en esta denuncia cuentas cómo ha ocurrido los hechos en qué calle en qué zona a qué hora qué personas fueron más o menos una descripción y con estos datos cuando pasado un tiempo tengamos un número suficiente de anotaciones de casos que se han producido hacerlas llegar a los medios tanto a las fuerzas de seguridad a la policía local a la policía nacional y al gobierno de nuestra ciudad a los políticos que gobiernan nuestra ciudad. Por su parte desde iniciativa popular uvetense se han referido al aspecto turístico aseguran que el turismo de Úbeda tiene una serie de déficit que pasa por la accesibilidad y la señalización del casco hitórico. Esta situación conlleva según Tony Jiménez a una gran dificultad de aparcamientos de vehículos turísticos autobuses y los automóviles que quieran desarrollar la acción de carga y descarga. De la misma forma el acceso a la ciudad es uno de los puntos a tener en cuenta puesto que la autovía y el tranvía que enlaza con Baeza puede seducir a los turistas para que visiten la ciudad. Esta medida tendría una sintonía conjunta entre las dos ciudades Patrimonio de la Humanidad a partir de un órgano de acción conjunto que asegura Tony venía en el programa electoral del Partido Socialista. Otro incumplimiento también con tapa del programa socialista es que nos prometían la creación de un órgano de gestión conjunto de Baeza como Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Nosotros lo denunciamos desde aquí y consideramos que este órgano es necesario para unificar y adecuar la imagen de ambas ciudades. Nosotros nos comprometemos a hacerlo de hecho forma parte de nuestro programa electoral que se puede visitar a través de nuestra página web. Hay que promocionar Úbeda y hay que vender Úbeda no solo como ciudad de renacimiento no solo como ciudad patrimonio de la humanidad. Úbeda también es una ciudad artesanal es una ciudad oleícola es una ciudad gastronómica una ciudad universitaria hay que retomar Francisco de los Comos como sede oriental de la UNED. Bajar Ceuta electrónica relojería regalo confianza garantía servicio técnico propio Bajar Ceuta el Bajar de Úbeda y Comarca Irene Joyas districción excelencia regalos personalizados el mejor precio Bajar Ceuta e Irene Joyas en la calle Zulbarán 1 Bajar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo Dejamos atrás una jornada de jueves donde nos acompañaron cielos poco nubosos con nubosidad de evolución durante el día y algunos chubascos en las sierras orientales de la provincia las temperaturas permanecieron sin muchos cambios con unas mínimas de 10 grados y unas máximas que alcanzaron los 23 grados los vientos fueron flojos variables con predominio de la componente oeste para mañana viernes esperamos un panorama con cielos que presentarán intervalos nubosos que irán aumentando a muy nuboso con chubascos moderados ocasionalmente acompañados de tormentas y que podrían ser localmente fuertes las temperaturas nocturnas van a permanecer sin cambios o el ligero ascenso y las diurnas en moderado descenso localmente notable mínimas de 11 grados y máximas de 17 los vientos serán variables flojos a moderados nos vamos y les dejamos con las imágenes de la visita del secretario general del partido socialista de Andalucía José Antonio Griñán anoche en la presentación de la candidatura socialista para las elecciones municipales que encabeza en Jaén la actual alcaldesa Carmen Peña al ver un acto que contaba con la presencia del secretario general del partido en Jaén Francisco Reyes o con la intervención de Antonio Pascual ex consejero de educación que cierra la candidatura con la que la formación pretende revalidar la alcaldía en la capital nos despedimos así mañana regresamos con más asuntos gracias de nuevo por estar ahí buenas noches gracias